¿Qué tal amigos de Insomnia, mitos y leyendas de los 40? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a otra edición más de este, su programa web show, su programa TV, su playlist TV. Insomnia, mitos y leyendas es un programa de radio que tú puedes encontrar todos los domingos en www.los40.com.co a través del aplicativo en el cual vamos a tratar o siempre tratamos los temas paranormales. Este es el spin show, por decirlo así, el web show de ese programa de radio que encuentras, como les digo, todos los domingos a las 9 de la noche o los festivos a partir de las 8 de la noche. Dentro de todos los temas que piden los ovnis, los extraterrestres, es uno de los temas más candentes. Así que hoy vamos a ir con unas investigaciones y videos, videos de capturas recientes de lo que son objetos voladores no identificados. Primero arranquemos con el plato fuerte. Albert Einstein, una de las mentes más increíbles de la humanidad. Un hombre que tendría que ver algo con los extraterrestres. Ojo a esta historia. Hay un blogger interesado en el tema paranormal, en el tema ufológico que se llama Anthony Braglia. Anthony Braglia ha publicado en una de sus páginas una investigación de una señora que se llama Wright, que habría entrevistado a otra señora llamada Franklin. Esta señora llamada Franklin o de apellido Franklin fue asistente del señor Albert Einstein. Recordemos que Albert Einstein ya había dicho en algunos artículos que él creía que la Tierra no tenía nada en particular. Imagínese un tipo que sabe de física, la teoría de la relatividad y todo y dice, pues hombre, si esto no tiene nada en particular, ¿por qué no puede haber una Tierra en otro sistema solar o en otro lado? Debería. Creo que incluso nos podríamos comunicar a través de la radio. Obviamente él no le metió mucho el diente al tema paranormal, pero Franklin asegura que sí. Y que cuando sucedió el tema de Roswell, fueron invitados a una base, fueron invitados a un hangar. Y ahí estaba un platillo volador no identificado, que de hecho lo pudieron revisar y que era como un material muy brillante, un aluminio muy raro, pero de lejos brillante. Cuando se acercaban, el material era más bien como burdo, incluso hecho en la Tierra. Además, tuvieron la oportunidad de ver seres, cadáveres o bueno, lo que presumiblemente podían ser cadáveres, unos seres, tres o cuatro seres de un metro cincuenta. Y finalmente, por allá al fondo, en una de estas habitaciones de ese gran hangar que visitaron, supuestamente había uno de estos seres con vida. En ese portal de Anthony Braglia están los audios de la entrevista y no hay más pruebas al respecto. Sin embargo, ya no nos acompañan tanto el señor Einstein como su asistente. Eso ocurrió en los años 90, sino que el señor Braglia ha recuperado esa entrevista y hay otros materiales que se perdieron. ¿Realmente fue esta señora con Einstein a ese hangar? No dice específicamente que haya sido en Roswell, pero que era una base militar. Tendría sentido que los Estados Unidos buscaran al tipo más inteligente del mundo para que les explicara y esto qué es, si no el tema extraterrestre, por lo menos el tema de las naves. Pero de esto nunca se supo. Entonces no sabemos qué tan fiable es el testimonio de esta asistente. Tampoco entenderíamos por qué ella quisiera mentir algo así después de tantos años. Y ahí queda la duda. ¿Será que el señor Albert Einstein efectivamente trabajó con el gobierno de los Estados Unidos tratando de resolver el misterio de los extraterrestres o por lo menos de los ovnis? O incluso voy un poco más allá. A partir de allí y con la visita de Einstein a este hangar, pudo haber habido algo de tecnología inversa, ingeniería inversa para desarrollar en algunas armas o aviones o lo que sea que conozcamos hoy en día. Y a lo mejor lo tenemos por ahí volando y eso es crédito de Einstein y no sabemos. Esa es la noticia gorda, la investigación gorda. Pero voy a ir con otra antes de presentarles dos videos que andan recorriendo la red. La segunda investigación tiene que ver con la actualidad. El USS Connecticut. ¿Qué es el USS Connecticut? Es un submarino militar nuclear propulsado por energía nuclear. Gordo, ¿eh? Imagínese usted lo que puede causar un desastre nuclear en el agua. Pues porque es un submarino. Ahora usted imagínese que ese submarino vaya por el mar meridional de China, por allá cerca de China. Hay algunos acuerdos. Usted sabe cómo es la situación entre China y Estados Unidos, una pseudo guerra fría y entonces le permiten andar por ciertos lados. Obviamente Estados Unidos también se mete donde quiere y rozando ese perímetro, rozando esas fronteras, el USS Connecticut conectó con algo. Y es aquí donde esto se convierte en un tema militar, en un tema noticioso y en un tema paranormal porque Estados Unidos ha quedado entre la espada y la pared. Una página que reporta este tipo de, digamos, ejercicios militares, reporta que el USS Connecticut conectó con algo pero que no determina qué es. Por lo tanto, sería un objeto submarino no identificado. Recuerde, si no se identifica, no necesariamente tiene que ser extraterrestre y tampoco quiere decir que sea algo físico como una nave. Podría ser algo criptozoológico. Si usted me está diciendo a mí que un submarino militar choca con algo pero no especifica, no sabe qué es, puede ser algo rígido, un vehículo, puede ser otro submarino o un bicho, puede ser cualquier cosa, un calamar gigante. Pero ¿cómo es posible que los militares de Estados Unidos no sepan contra qué chocaron? Un submarino nuclear, ¿qué lo movió? Claro, ellos sacan el comunicado y automáticamente el ministro de Relaciones Exteriores y toda la gente relacionada con este tema en China dice, bueno, cuente realmente qué es lo que pasa. Imagínese que hubiera habido una catástrofe, una catástrofe nuclear cerca a China. Esto puede desencadenar en una guerra. Entonces te ponen entre la espada y la pared porque si tú confiesas que es, es decir, si tú dices no, abiertamente nos encontramos con un calamar gigante, con Nessie, con un animal criptozoológico o con un OSNI, o sea, unos extraterrestres o lo que sea, tripulando una nave, pues no podrían revelar eso. Y si fuera algo militar, pues también sería un indicativo de que vamos a armar una guerra o estamos intentando atacarlos. Es decir, en este momento Estados Unidos está en una situación incómoda porque queda al borde del ridículo de decir, no sabemos realmente qué le pegó al submarino. Solo podemos decir que es un OSNI y aquí China tiene la sartén por el mango. ¿Qué podemos decir? Seguramente necesitaremos ver las pruebas de cómo quedó el submarino, en qué estado. Menos mal no hubo una catástrofe, pero ¿usted qué cree? ¿Pudo haber sido golpeado por un bicho criptozoológico o por algo que tenga que ver con los extraterrestres? Y ahora vamos con los dos videos para cerrar. El primer video tiene que ver con el famoso volcán de Cumbre Vieja. Yo sé que ustedes han visto las noticias recientemente, el volcán, la lava yéndose lentamente hacia el mar. Esto en España tiene que ver con las Islas Canarias. Mucho show, ¿no? Porque también digamos que no ha cobrado víctimas, ni ha sido el Vesubio, ni ha sido Armero, pues realmente impactante. Y digamos que hay un tema ético desde el cubrimiento periodístico de cómo todos se aglomeran allá para ver la lava y sigue siendo peligroso. O sea, ¿usted cree que porque no está siendo de manera salvaje y valenta? No, que eso es normal. No, eso para nada es normal. Debería no haber tanto show y más bien que los científicos se pongan a investigar muchas cosas que pueden sacar de allí. De hecho, cuando llega al mar, este tipo de lava genera una acción y en fin, puede causar cosas peligrosas para la vida marina y para los habitantes del lugar. Obviamente muchos fueron evacuados, evidentemente. Pero bien, ¿esto qué tiene que ver con los ovnis? Pues que en plena erupción de esas del volcán de Cumbre Vieja aparece un objeto volador no identificado. Muchos dicen que sí, que efectivamente es un ovni extraterrestre. Otros dicen que es un dron. El problema es que si usted dice que es un dron, que sería pues algo lógico, la explicación escéptica. Estamos hablando de un volcán. ¿Quién está piloteando eso al lado de un volcán? Eso se derritiría, está demasiado cerca. ¿O qué tipo de elemento es? Obviamente no es una gran nave, es una nave pequeña. ¿Qué es lo que estaba ahí merodeando mientras se ve la erupción del volcán? Y eso pues los que estaban viendo el cubrimiento en un canal español se dieron cuenta y empezaron a escribir y lo volvieron viral. Y obvio, aquí están las imágenes. Y cerremos también con otro objeto volador no identificado o un fenómeno meteorológico que sucedió en Nueva Jersey. Hemos hablado mucho del tema de reflexión, refracción, de que los meteorólogos pueden explicar que pasen ciertas cosas en el cielo, que uno ya directamente dice eso es el demonio, eso es un espectro, eso es la espada del augurio, eso es Thor, bueno, en fin, bla. Y resulta que no es nada, no es nada para preocuparse. Eso desde una explicación meteorológica de luces, de refracción, de lo que sea. Pero a los que les gusta el mundo omni, como por ejemplo la gente de MUFON, que es como digamos la organización que siempre está buscando este tipo de avistamientos, avistamientos, vieron un cubo. ¿Y qué es ese cubo? ¿Qué es este cubo? ¿Ese cubo es un objeto volador no identificado? ¿Es una nave extraterrestre? ¿O simplemente de alguna manera las luces se juntan en medio de la tormenta en Nueva Jersey y forman un cubo? A ver, pues desde una opinión totalmente escéptica, uno podría decir, claro, que se vea una luz, una reflexión, como una vena de fantasma. Es perfectamente normal si le queremos dar esa explicación, pero totalmente en forma de cubo tridimensional. ¿Será que sí? ¿Será que no? Los creyentes dicen que eso es un objeto volador no identificado y que es prueba de los extraterrestres en la Tierra. O por lo menos eso dice la gente de MUFON. ¿Cómo les parecieron estas historias, estas noticias? Comente, comparta, hágamelo saber. Recuerde que esto sale en todas las redes sociales de 40, pero donde más nos interesa que comparte y comentes aquí en YouTube. Te hablo arroba el chancho 414 y recuerda que esto es los40.com. Gracias. 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 Gracias.